Seguimos con más de Escena CB24 y como les mencioné anteriormente en este bloque tendremos una entrevista muy especial porque hablaremos con la empresaria, modelo y reina de belleza costarricense Dayana Vargas sobre su trayectoria en el mundo del modelaje y la belleza, bienvenida Dayana a Escena CB24. Muchas gracias, un placer estar acá. Podemos ver que tienes una hermosa corona, bueno que te luce perfectamente con este hermoso vestido y fue porque recientemente ganaste Miss Petite Belleza Mundial 2018 en Ecuador, ¿cómo te sientes al respecto? Coméntanos sobre esta increíble experiencia que fue la más reciente que acabas de tener. Ay muy feliz, muy satisfecha de haberme podido traer ese título para Costa Rica porque igual cuando uno participa en un certamen, pues quiere ganar, ¿verdad? Y este certamen todavía me, yo me apegué más a él porque me dieron la franquicia internacional acá en Costa Rica, entonces ahora yo soy la directora porque tengo una academia de modelaje que se llama Illusion Academy y bueno soy la directora de la academia y me dieron la franquicia para que ahora en adelante yo pueda mandar chicas a competir en ese certamen el próximo año y los que siguen. Así que ya saben, todas las que quieran meterse en los concursos de belleza pueden ir corriendo también a esta academia para que tengan la oportunidad de lograr participar en un certamen tan lindo como este. ¿Cómo fue la experiencia? Aproximadamente, bueno me comentabas que te ganaste esta corona compitiendo con aproximadamente también otras 11 candidatas. Así es, iban diferentes países, más que todo del sur, ¿verdad? Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, sí estuvo muy bonito. ¿Cuáles fueron los requisitos que tomaban en cuenta en este último, en este último certamen? Bueno, más que todos era por categorías, ¿verdad? Entonces mi categoría que era la Petit y que fuéramos de metro sesenta y cinco para abajo. Igual nos hicieron una entrevista con el jurado, hicimos prueba de talento, que yo bailé ahí una coreo que era mitad salsa y mitad bachata. Y también nos hicieron una pasarela de modas, hicimos como tipo Victoria Secret con alas y de todo, todo eso era evaluado. Has ganado más de ocho coronas, esta corona que estamos viendo aquí es la novena, que ya te llevas para tu casa. Estas ocho coronas, ¿en qué países las has ganado? Bueno, tengo entendido que has representado muy bien a Centroamérica, has ganado en Guatemala y recientemente también en marzo ganaste en Colombia un certamen que representaba todo Centroamérica. Así es, participé en dos mil dieciséis en Reina de las Américas, quedé en mis elegancia internacional Reina de las Américas dos mil dieciséis, ese fue mi primer corona internacional. Después, bueno, participé en mis Petit Internacional, pero no gané, fue el primer certamen internacional que perdí. Pero sí entré al top cinco, gané Petit Fotogénica y todo, ¿verdad? Después participé en Guatemala, gané mis Petit Belleza Latina International en dos mil diecisiete también, el año pasado. Luego participé en El Salvador, gané el Mesoamérica International en dos mil diecisiete y este año volví a competir en Colombia, pero esta vez fue en Cartagena, la primera vez fue en Bogotá y gané Reina de Centroamérica Internacional dos mil dieciséis. Para ti, ¿qué significa ganar todos estos concursos? Tienes una, ya una gran lista de concursos que, que has podido ganar, ¿para qué, qué significa para ti esto en tu vida? Di, es un sueño que yo tenía desde niña, ¿verdad? Desde mi infancia yo soñaba con ser Reina de Belleza y yo veía los certámenes y de hecho dice mi mamá que yo modelaba en las tiendas cuando me compraran ropa y zapatos, ¿verdad? Y que la gente le decía, señora, esa chiquita va a ser modelo. Mami, no, no, para nada. Pero sí, entonces di, era un sueño que yo cuando entré en la adolescencia y todo, pues nunca lo vi porque yo soy de Pérez Celedón, entonces allá no se hacen certámenes de belleza. Bueno, yo participé en el reinado, la expo de Pérez, pero ahí es como un reinado, ¿verdad? De expo y nada más. Ya después yo empecé a viajar a San José cuando ya yo empecé a trabajar porque en la adolescencia, mentira, que un adolescente va a estar viniendo, ¿verdad? Todos los fines de semana ensayos y todo eso. ¿Cómo es la preparación para, para estos concursos? Bueno, me imagino que, que la preparación no debe ser nada fácil, tiene que ser una preparación, bueno, mental, física, haces algunos ajustes en tu alimentación, ¿cómo te preparas para, para esos concursos? Sí, claro, digamos, yo soy patrocinada por un gimnasio, entonces estoy yendo al gym y también la alimentación antes, previo al certamen, yo la cambio un montón, trato de quitar todos los carbohidratos. Aparte que estoy intolerante al glúteo, entonces eso me ayuda bastante porque no como pan. Súper bien, no, no, te queda apenas entonces. ¿Cuál es el próximo concurso que tal vez ahí tengas en mente o planes también a futuro que se aproximen este año o el año que viene o los próximos años? Vieras que cuando ya uno compite en varios certámenes, ya lo empiezan a escribir, lo empiezan a buscar y ya me han salido un montón de ofertas, pero igual por haber ganado en Ecuador, tengo que estar durante seis meses con el título nada más, no puedo competir en ningún otro. Pero sí, ya me buscaron de Argentina, me volvieron a buscar de Guatemala para otros certámenes, pero ahí tuve que posponerlos, ¿verdad? Para el próximo año. Igual el próximo año voy a ir a República Dominicana, a la Hispanoamérica Internacional, también en Petit, espero que gane. Claro, aquí vamos a hacer todo el apoyo de todo Centroamérica también para que puedas traer esa hermosa corona y poder representar en grande a Costa Rica. Me encantaría saber también cuáles son aquellos retos que has tenido a lo largo, bueno, de esta carrera, porque además de tener hermosas coronas, me imagino que también hay retos, hay momentos un poco difíciles, hay barreras que aún así has logrado superar. Claro, ha costado mucho. Para empezar, digamos, yo quería siempre ser reina, ¿verdad? Antes no existía la categoría Petit, ya después los certámenes lo empezaron a aplicar internacionalmente, pero el primer certamen que yo fui a Colombia competí con 1,80m. Era categoría Miss, no era Petit. Pero entonces todo el mundo me decía, ¿verdad? Y la gente que siempre trata como de no lo va a cumplir, no lo va a lograr, usted no puede, no ve, qué pequeña, jamás. Yo decía, no, yo sí puedo y en algún momento lo voy a lograr. Entonces, más que todo es la constancia y la disciplina que uno debe tener y prepararse mucho psicológicamente, porque siempre va a haber mucha gente que le va a decir que no. Igual le van a cerrar muchas puertas, le van a pasar muchas cosas al inicio. Di, como le comentaba, cuando yo venía a practicar acá en San José, di, me costó muchísimo. Estar viajando todos los fines de semana, tenía que aguantar hambre a veces, ¿verdad? Porque andar corriendo de un lado para otro y no eran lugares cerca, no eran en San José Centro, sino que nos hacían trasladarnos a otros lugares. Pero yo sabía que todo eso iba a valer la pena en algún momento porque iba a poder alcanzar lo que yo quería, que era ganar. Y di, ya luego gané, gané, gané. Entonces todavía muchísimo mejor. Y por eso sale, de hecho, mi academia. ¿Por qué la estoy, la voy a poner en Pérez Celedón? Porque yo quiero ayudarle a muchas chicas que no tuvieran esa oportunidad, muchas que no tienen las posibilidades de cómo por lo menos cumplir los sueños. Entonces, yo siento que cuando uno gana, tiene que tratar de ayudarle a los demás a que se les haga más fácil. Porque, digamos, yo me preparé con todas las Miss Costa Rica, con Joana Solano, Carolina, Karina Ramos, con Brenda. Pero para que yo pudiera prepararme con todas las Miss Costa Rica, a mí me costó mucho. Digamos, poder llegar a esa preparación me costó un montón. Que eso es lo que yo quiero, ayudarles a ellas para que se les haga más fácil. Igualmente, los sueños, nadie a uno se los puede destruir. El único que puede destruir el sueño de uno es uno mismo. Y si uno tiene la constancia, tiene las ganas y tiene la meta bien fijada, uno puede llegar y cumplir todos los sueños. Sin no sacarse la meta. Exacto, todos los sueños que uno quiera. Y me encanta también que, bueno, que eso fue un sueño desde chiquitita, una trayectoria de vida que también me imagino muchos retos, dificultades, por, bueno, porque sos más pequeña comparado con todas las Misses que miden metro ochenta. Y aún así has logrado un montón de reinados y has logrado representar a Costa Rica de una manera increíble. Me encantaría cuál sería aquel consejo que le darías a todas las niñas, tal vez que nos pueden estar viendo, a aquellos todos padres de familia que tienen hijos y ven a su hija también entrando a las tiendas y modelando y bailando y quieren también o anhelan ser en reino de belleza. ¿Cuál sería aquel consejo que les dirías a aquellas todas jóvenes o niñas que te siguen y que les gustaría llegar a ser como vos? Bueno, que los sueños están para cumplirse, como yo siempre lo digo, ningún sueño es tan grande ni el soñador tan pequeño. Entonces uno sí lo puede lograr por más obstáculos que hayan, por más tropiezos y aunque a veces uno crea que no lo puede lograr, siempre hay que estar consciente de que si uno de verdad lo quiere de corazón, lo puede hacer. Me encanta Ayana, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas felicidades por esta nueva corona y también muchísimos éxitos en este camino que todavía sigue, que todavía vienen millones de concursos el año que viene también en República Dominicana y no me gustaría despedir esa entrevista sin que nos dieras las redes sociales también donde pueden encontrar las chicas esta página de la academia para que puedan inscribirse, para que puedan ver, estar al tanto de todos aquellos detalles sobre sus reinados y sobre la academia. Bueno, la academia se llama Illusion Academy, está en las redes sociales con ese nombre, también pueden seguir como Ayana Vargas, la página de figura pública y en la academia lo más importante es que va a haber inscripción abierta para tanto niñas, jóvenes, adultas, porque también este certamen, el decodador que ahora manejo la franquicia, va a abrir la categoría de niña, pre-team, teen, miss, petite y señora, hasta mister, entonces. Así que todas hay que correr a la visión, todas tienen la posibilidad y lo más importante de la academia, lo que yo trato es hacer mujeres integrales, verdad, que la belleza salga desde adentro, no solo el físico es importante porque en realidad eso se acaba, entonces hacer mujeres completamente íntegras y que independientemente ya si quieren representar al país en el certamen internacional o también tienen la posibilidad de certamen nacionales, porque yo también pertenezco a la organización de reinas, entonces ahí va a haber convenios y también por lo menos que crezcan en todos los ámbitos, digamos que se sientan mujeres empoderadas. Excelente Dayana, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, muchísimas felicidades y muchísimos éxitos. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Así que conversábamos con la empresaria modelo y reina de belleza costarricense e internacional, Dayana Vargas, quien nos contaba su trayectoria en este mundo, así que con estas informaciones vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!